Es capaz de construir métodos y decir, sí, quiero que lo haga, quiero que lo haga usted. Entonces llamé a un amigo que es un experto en el tema, arquitecto, ha estado hablando del año 2008 y con el que pusimos este proyecto en la gana, aquí lo pueden ver, pueden ver en el mar, esto está allá, ese es Tortuga Hostel, se llama. Aquí lo pueden ver, es un lugar muy de extranjeros, hoy día esto ya tiene la pantalla, le digo a que es un kiosco desde la parte del bar, es muy bonito. Esto lo hice para una cliente en Almeida de Cundinamarca, le cotice en su momento casi 60 millones, pero la cliente no tenía recursos, le bajé a 48, pero no se tenía recursos. Pasaron tres meses, la llamé y me dijo, no, es que apenas pegó 30 millones, ¿no? Bueno, y esperé, y ya, ¿sabes qué? Esperemos a este piso, si me consigo 36, me diremos a ver qué le puedo hacer. Ok, le enseñé esto, obviamente no lo hice de la misma manera. Aquí vemos cómo el trabajo, vean, le voy a ser sincero que estaba muy re dura porque no había vía, trocha. De los 36 millones, me gasté casi 7 millones abriendo trocha y subiendo el material hasta la hora. Después empecé a construir, le hice lo más sencillo posible, pero traté de hacerla lo mejor posible. Trabajé con vaso, porque esto es el baño, todo está en esterilla, para que esté listado. No me gusta, cosas que me parecieron que voy a entrar al baño y ver la tubería. Me parece, pero entonces, por bien, vamos, que me asombró y lo puse en esta parte. Repito, esto lo hice con 19 millones de perros. Aquí podemos ver parte de, todo se hizo en esterilla, en esterilla y solamente la parte externa de boca. Aquí finalmente, así fue que se entregó la casa. Todo está en esterilla y en, esto es de pello, en cemento. Ahora, la cuadra, tenganlo en cuenta. Me estamos de fantasía, pero la fantasía y la imaginación tiene que tener inteligencia y conocimiento. Usted nunca es la cuadra a la intemperie ni al sol y al agua. Eso es un error que hay. Muchas veces, George Stahn es un amigo al que en el fin lo respeto y quiero mucho. Es un alemán. Jorge Stahn, otro Stahn. A los que entienden el conocimiento de la cuadra, ha visto Brines School, el padre de Indonesia. Eso lo hizo. ¿Quién hizo Brines School? Lo hizo. Inteligencia Alemana, el Trostán. Arquitectura e Ingeniería Colombiana, que es un libro. Y mano de obra la vidoresta. Brines School, así se hizo. Y hoy día, dicen que no, que la hizo el honor a Martin, la hija de González. No, ella no lo hizo. Es más, ella estaba pequeña también. Lo que pasa es que ya todo lo que se hace, había que dejarlo a nombre de ella. Y hoy día, ella es arquitecta, hace cosas. Y George Stahn, cada año va y ayuda a solucionar algunos detalles. Bueno, avanza. Esta fue la obra que finalmente se entregó en este día. Realmente esta casa. Es una casa simple, pero bonita. Esto lo diseñé para unos franceses. En la costa Caribe. Esta cabaña son cuatro en uno. Se llama cuatro en uno porque por aquí hay una entrada, por aquí hay una entrada, hay una habitación, hay otra habitación. Al fondo tiene otra, al fondo tiene otra. Pero, yo pensaba, bueno, y cuando no venga la gente, que cuando vengan otras familias, ¿qué pasa? Entonces, lo diseñé de forma tal. Uno porra una pared, que sea bien específico, porra una pared y el proceso de una habitación se vuelve abajo. Porque a veces yo he notado un concepto que tengo, es que la gente tiene una casa de cinco habitaciones, por ejemplo. Que cierren los hijos y se vuelven. Y se quedan con la habitación y ahí, ¿qué pasa? Entonces, yo algo que tengo un concepto es que uno pueda modular una pared fácilmente, de forma tal que una habitación se contienta en una más grande. Y se pueda transformar la casa, así como le encanta a las mujeres correr la cama, correr una cosa. Entonces, me encanta ese tipo de modulación. Este es el diseño. Como lo pueden notar, se juega a cuatro cuadras, todo lo aprende dentro está. Me encanta, es una forma de estructura súper fuerte. No multiplica la carga, la triplica. Sí, es muy fuerte. Hay gente, vea, aquí está la subida. Ahora, esto tiene unos espacios de un centímetro, más o menos, para que la arena caiga. Por debajo dejaba las palas de sol. O sea, ¿se han visto eso que andan con una cometa y una plancha en el agua? Eso es para la gente que practica, está ahí. Esta es la tabaña, está en internet. Si a alguno le interesa, yo no tengo ningún tema. Yo aprendí a Greta Easton, dice que cuando usted sabe algo, lo comparto. Y otro aprende, usted sabe algo. Entonces, ¿a qué voy? Si a alguno le interesa, de lo que les voy a mostrar, ahí yo tengo en internet. Se los puedo contar, que no tengo ningún problema. Si lo quiere hacer, hagan. Y si lo puede hacer mejor, hagan. ¿Ok? Esto, los pines. Este fue el proyecto que se hizo en la costa caribe, el pinano. Hay gente que le tiene miedo a los pines. Yo tengo los estudios de doctorados, que se hicieron en Brasil y en diferentes lados, acerca de los pines, son muy fuertes. Nosotros, los colombianos, somos la intención del tornillo, metemos un tornillo de transportado sobre el cuadro. Y así se ha hecho en muchos otros lados también. Pero el pin se puede trabajar con sobras. Ustedes han entrado a restaurantes en carretera, que han visto que son de madera, a veces le ponen unas sobras para adornar. Uno puede hacer esto mismo, esos amarros son súper fuertes, extra fuertes, y se pueden pinar. Ahora, dicen las abuelas, no hay cuña que más apriete que la del mismo pago. Exactamente, con la guagua, la seco. La seco, ustedes pueden hacer los pines. Normalmente hacen unos 60 kilómetros. Aquí me toca ahogar mucho con vientos, porque es una zona donde hay vientos muy altos y muy fuertes. Entonces, todo eso tenía que manejar. Yo todo lo pre-ensando, se me enseña un punto donde uno lo pueda trabajar, lo monta el camión y lo lleva. ¿Sí? Esa es una forma de pre-fabricar o pre-ensamblar. Cuando hablamos de pre-fabricar, no hablamos de barato. Hablamos simplemente de facilitar el medio de trabajo. ¿Ok? Porque es que la gente tiene el concepto pre-fabricado, es barato. Sí, hay un pre-fabricado, entre comillas, barato. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? ¿Sí? Esta es una de las cabañas pequeñas, fueron cinco cabañas pequeñas, cada una de 24 metros cuadrados, dos de 60 y dos de 110 metros cuadrados, que fue la anterior. ¿Cabaña? Esta es una cabaña pequeña, el baño había que hacerlo por fuera, esta cabaña, bueno, todas en cuadro. Hay algo que nosotros tenemos. Miren, el concepto del orgullo que tenemos en muchas cosas. Yo en estas cabañas las arrepentí todas, vamos a ver. Aquí. Estas cabañas las arrepentí todas por fuera. Por tanto, el pared que quedó solamente en las tres, ya que ahora viste internamente. ¿Cómo se puede ver acá? Y los franceses me dijeron, no, me va a hacer una cosa de esas. Si lo más exótico para el extranjero especialmente, es lo natural. Me dijeron, no, 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 quínteme todo esto, y si quieres arrepillar la arrepentí, la pues por dentro. Entonces la arrepentí por dentro, y dejamos todo al natural. Es más, para algunos, nosotros los colombianos, como estamos en el Amazonas, para algunos extranjeros, ellos hasta piensan que nosotros andamos en taparrados y con flecha y encima. No, nosotros sí somos muy naturales, tenemos algo de naturaleza, pero realmente tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Porque siempre, queremos algo en guarda, y mirar cómo lo tratamos. En Cerritos Pereira, me pasó con un señor, más o menos diez, y tenía a su novia, y se iban a casar. Y él quería una casa totalmente en guarda. Y ella, no, 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 es un adicto. ¿Qué vergüenza? Entonces, a lo que yo voy es aprender a valorar. El problema no está en el enemigo. El problema está en quien lo use, en la transformación que tenga. Hay gente que con una piedra, puede romperle la cabeza a otro. O con una piedra, puede hacer artesanías, puede hacer cantidad de cosas bellas, y darle un valor. Eso es lo que...